Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a estar viendo cómo activar tarjeta del bono cultural. Bueno, lo primero que tendrás que hacer es tener la tarjeta del bono cultural a mano, puede ser física o virtual. Lo siguiente que harás es entrar a tu navegador y buscar el sitio oficial del bono cultural. Una vez aquí, vas a buscar la opción que diga activar tarjeta. Por lo general, lo vas a encontrar en el menú principal o en un apartado destacado de su página. Vas a entrar en esta opción y esta te va a redirigir a que inicie sesión en tu cuenta. Si no tienes una, aquí también te dan la opción de registrarte. Y listo, una vez hayas ingresado a tu cuenta, vas a ir a buscar la opción activar tarjeta. Aquí te pedirá que ingreses el número de tu tarjeta. Y otros datos que tendrás que rellenar. Una vez los hayas llenado todos, asegúrate de que todos estos datos sean los correctos. Si ya todo está correcto, dale al botón continuar o confirmar. Si estos pasos los hiciste bien, tendrá que llegarte un correo electrónico y un mensaje de texto notificándote que tu tarjeta fue activada. Y listo, tu tarjeta quedará lista para ser utilizada. Si este video te fue útil, déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.